El día de San Roque 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 Aquí están las vacas de Teodoro Que se dirigen Hacia el lugar donde Le echa el pienso, la comida Ahí van Pero ahí hay un perrito No sé dónde está Que es el que la dirige Un perrito pastor Ahí vienen Ahí va Maravilloso, maravilloso Vaya vaca Dios, ahí viene una Lecha leche Nada la leche Ese sonido que suena es el sonido del cencerro El cencerro de las vacas Con ese sonido El dueño sabe dónde se ubica La vaca Ay, qué belleza Esto sí que es una belleza Allá están las vacas en filas Esperando la comida Que Teodoro le va a echar Teodoro es el pastor Que dirige las ovejas Y las vacas Una cosa bien No tiene que ser Aquí va esta perezosa Bajando Mira qué bonito Qué bonito Qué bonito Vaya la vida Esto sí que vida Ahora Teodoro le echa La comida El perro La va dirigiendo Para que lleguen Cuando tengan que llegar Pero ese perro Como que es Un peco Un poco Todavía no sabe bien La cuestión Mira qué chulería Ay, a la vida Belleza 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 Guau Boli, 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 boli Eso sí que es una belleza Guau Mira qué belleza Y después de la faena El almuerzo En la granja Llegamos al monumento Del pastor Que se encuentra También la virgen Del pui De Abarzuza El mazo El peco Moral Y después de la faena Todavía no sabe ¿Qué álva? Bien Or Este es el monasterio de Idanzu. Comer es un placer si sabes comer bien, frutas y verduras tómalas con alegría porque con sus vitaminas saltarás y reigas. Comer es un placer si sabes comer bien, los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Y el agua toma dos litros todos los días y te limpiarás por dentro y te llenarás de vida. Y las grasas no debes abusar pues te crece la barriga y el botón del pantalón. No te puedes abrochar, no lo puedes abrochar. Comer es un placer. Comer es un placer.